muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisis del 10 al 16 de abril 2017 Venus en Pisis parejas interactivo expresado por los cielos y al ser interactivo tenemos tres cartas usted podrá escoger la primera de color verde la segunda que es la del medio y la tercera un poquito más rojita más de un rojito más intenso usted podrá escoger una o dos de esas tres cartas ok la que usted la que usted o las que usted decida escoger será la información que le traen los cielos directamente para usted y estas cartas le certificarán cada palabra que le irán los cielos tómese su momento en este momento para escoger si es la primera la verdecita la segunda la del medio o la tercera o la más rojita tómese su tiempo piénselo cuál decide escoger tome su elección excelente ya lo escogió excelente comenzamos por la primera la primera carta es la verde si usted escogió esta carta es la purificación el mensaje de los cielos para usted el siguiente así como aquellos que celebran frente a un árbol de navidad como pareja acompañado de sus hijos así ambos como familia podrán compartir regalos tú como hombre cuál hombre que ves en pantalla representado por la purificación te podrás sentir verdaderamente inspirado así que una estrella te guiará desde los cielos para que puedas comenzar a soñar en el futuro en ese futuro grande que anhelas para tu familia recuerda que tu dama será un brazo fuerte de apoyo para ti en circunstancias difíciles eso lo representa para usted se lo certifica para usted la purificación ahora si usted cogió la segunda carta es la fuerza el mensaje que le traen los cielos para usted es el siguiente como hombre te sentirás verdaderamente a la altura de la circunstancia y mucho más allá así que aquellos que vengan con pretextos vano para intentar enrollarte simplemente tu visión y presencia personal estará mucho más allá de esa adversidad y simplemente te crecerás con argumentos sólidos y serenos esos argumentos sólidos y serenos vienen representados por esa bella dama que ves en pantalla que lo certifica para usted la fuerza así que aquellos que intenten ser tus enemigos representados allí por el león que ves en pantalla se quedarán como con un enigma para tratar de entender como los has vencido sin hacerles daño así como esa bella dama toma por las fauces al león que en este caso representa al enemigo así que tendrás guantes de seda como esa bella dama tiene guantes de seda que ves en pantalla frente a la adversidad pero paso firme para avanzar y sostener a tu familia en tus brazos así como los brazos firmes de esta bella dama ahora amiga amigo si usted cogió la tercera carta es el nueve de copas el mensaje de los cielos para usted es el siguiente así como aquel hombre que en el cuarto decide tomarse una copa de vino con su dama representado en ese hombre que ves en pantalla pero ella lo rechaza por considerar dicha celebración demasiado rutinaria así tú como hombre, cual hombre, este que ves aquí representado en pantalla por el nueve de copas así tú como hombre entenderás la importancia de utilizar todo tu entusiasmo y proyectarlo a la relación de pareja de tal forma que invitarla a pasear a un centro de diversiones en donde puedan observar las luces nocturnas será algo verdaderamente relevante para ustedes y ella lo observará como algo importante para su vida de tal forma que ella asumirá que tú eres capaz de dar mucho por ella y ella podrá sentirse confiada en tus brazos recuerda que la palabra clave será mantener tu jovialidad como hombre de cual hombre, este que ves representado por el nueve de copas excelente ahora bien, amigas y amigos me gustaría saber de alguna manera si para usted lo expresado por la carta de la purificación la fuerza o el nueve de copas ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com recuerden esto fue Pisces del 10 al 16 de abril 2017 Venus en Pisces Amor Pareja Interactivo muchas bendiciones a todos